Estoy con Dilara, aquí en el mercado de Ismail Lobo, aquí pueden conseguir las mejores matrioshkas a los mejores precios y es un testimonio de ello, aquí les estoy llevando varias matrioshkas, hola mamá, hola a todos, sus matrioshkas están acá, como ya Dilara dice no son caras, entonces bueno, Dilara, dile a la gente de Colombia, a mis amigos en Colombia cuánto los quieres. Poquito, poquito, Spanish, little language. Hola. Dilara, gracias. Gracias, muchas gracias.